Vamos a quedarnos en México, pero vamos a ir a Monterrey. Se registraron ayer varios hechos violentos. En el primero, una familia fue atacada a balazos, muriendo tres de sus integrantes. Mientras tanto, la Secretaría de Marina detuvo a tres presuntos delincuentes en Apodaca y otro operativo en Nuevo León. Terminó con varias casas baleadas y un auto calcinado. Estos enfrentamientos provocaron los primeros bloqueos del 2011 en las vías públicas de Monterrey por parte de presuntos delincuentes. Tenemos más información de México. Un grupo armado irrumpió en la Cruz Roja. Esto fue en Ciudad Juárez para rematar a un hombre que había sobrevivido un ataque minutos antes. Tras cumplir su cometido, el grupo disparó también contra la persona que auxilió al herido. También en Ciudad Juárez, dos agentes ministeriales sobrevivieron al ataque de un grupo armado en una zona comercial y otro grupo no identificado prendió fuego a un despacho de abogados donde dejaron mensajes amenazantes. Y las autoridades de Chihuahua y Ciudad Juárez rechazaron las declaraciones hechas al diario El Universal por Barry McCaffrey, ex-ar antidrogas de Estados Unidos en la que comparó la violencia de Ciudad Juárez con la de Afganistán. Barry McCaffrey señaló que los próximos dos años de lucha contra el crimen organizado en México serán difíciles y dolorosos y calificó como modesto el apoyo de Estados Unidos a México en esta guerra. Mientras tanto, en Acapulco, las autoridades aliaron cuatro cuerpos junto al viaducto diamante de este sitio turístico. El aliazgo se hizo gracias a una llamada anónima. La policía estatal confirmó que se trataba de cuatro hombres con múltiples impactos de bala. Junto a ellos, sus asesinos colocaron un mensaje de advertencia.